El PRI y el Partido Verde presentaron ante el INE la lista de sus candidatos para la elección federal del próximo 7 de junio que definirá la composición de la Cámara de Diputados. El binomio irá en 250 de los 300 distritos electorales, pero además el Revolucionario Institucional entregó su lista de 50 candidatos que competirán fuera de la coalición y los nombres de los candidatos por el principio de representación proporcional. Su presidente dijo que van por una mayoría contundente. Queremos también mantener una comunicación legal, legítima con el presidente Enrique Peña Nieto y acompañarlo con la eficacia que se requiere en la segunda parte de su mandato. Qué importante es entonces no sólo ganar con la suficiente legalidad, sino imprimirle al triunfo la legitimidad. Sus aliados sostuvieron que los candidatos que han solicitado su registro son los mejores y pidieron que la autoridad aplique la ley sin distinciones. El respeto de la ley, el respeto de la equidad de la contienda es para todos los partidos políticos. Seremos respetuosos, pero al mismo tiempo buscaremos demandar que todos los demás partidos políticos lo hagan. Un planteamiento que la autoridad electoral atajó ofreciendo garantías de imparcialidad. Esta autoridad será absolutamente imparcial y que cumplirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias para garantizar equidad en las contiendas comerciales. El INE tendrá que validar las candidaturas del PRI y de su coalición con el Partido Verde. Las campañas electorales inician en 10 días. Jaime Guerrero, Azteca Noticias.